Mirándote, tengo que bailar contigo hoy Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy a hacer cama, voy armando el plan Solo con el salgo se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy bien conmigo sin ningún apuro Despacito, tu cuerpo despacito Ya que te encantos estás al oído Para que te entiendes si no estás único Despacito, te besas despacito Tieneshave enangers conmigo sin ningún apuro No, voy a hacer una creación Tu sueño es de lo que me encanta Tu sueño es de lo que me siento Tu sueño es de lo que me dejó Si te pido no he sobrado No sé que estás besándolo En el tiempo que te pido A mí estoy conmigándolo Tu sabes que tus brazos muy lindos Te hace mamá Tu sabes que sabes Cuatro minutos de mi mamá Me muevas de mi boca Cuando yo no te sabe Lo que yo quiero es que todo va para ti te cabe Lo que no quizás yo me quedara de mi madre Lo que hacemos es que todo es que todo va Despacito a pasito Sabes a besito Vamos pegando poquitos a poquitos Ando con esa belleza Con esa belleza Que te mando y sea con delanteza Pasito a pasito Sabes a besito Lo vamos pegando Poquitos a poquitos Y es que esa belleza Es un mapa de cabeza Pero vamos a darle dinero a la mesa Oye Tu sabes que lo has sido Despacito La que teca no se está al oído La que te cuente si no estás único Es para decir Te cuente a besos despacito No aguantes de tu caberito Y se le toca todo un poquito Sube, 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 sube Sube, sube, sube No quiero ser tu rindo No quiero ser esa belleza No quiero ser esa belleza época Y se le toca un poco No quiero ser eso No se le toca un día No quiero ser eso No quiero ser esa belleza Para que te cuente mi bebé Maßnahmen de tu memoria No quiero ser eso Duó